¿Por qué te quiero? ¿Por qué aún yo siento? Es el primer beso que me diste justo cuando era el momento Y a pesar del tiempo, vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda tu pregunta necia de por qué te quiero ¿Por qué te quiero? Son mil cosas a la vez Es estar contigo Y es buscar tu abrigo, es un no sé qué ¿Por qué te quiero? Culpable es tu corazón Inventaste un sueño Donde soy tu dueño Con luna y tu sol ¿Por qué te quiero? Son tantos motivos Fui como tu cielo Fui luz en tu sombra Fui más que un amigo Conmigo supiste Dominar tu miedo Y con mi ternura Pude demostrarte El por qué te quiero El por qué te quiero Ahora, yo me pregunto ¿Qué irá a hacer el doctor Buitriago? Nada, Daniel Absolutamente nada Ahora ustedes podrán casarse tranquilamente Así que dentro de unos días Va a ser la esposa del doctor Andrade Yolanda Yolandita Yolandita, hija, despierta Yolanda Mi vida, ¿qué es eso? Llevas cuatro horas durmiendo Y sin probar bocado Es que no tengo hambre, Lala ¿Sí? A ver ¿Qué tienes? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes mal? Anoche no pude dormir Y me tomé unos calmantes Ay, hija, por Dios Otra vez tomando esos calmantes Mi vida, tomando esas pastillitas Pero no entiendes, mi cielo No comprendes que eso Eso, en vez de hacerte bien Te hace mal, mi vida Claro que puedo hacer, Lala Si no puedo dormir Tú sabes muy bien Que no es bueno para tu salud Deja eso para esas personas maniáticas Que dicen que el cuerpo se acostumbra Y tienen que vivir tomando calmantes Y más calmantes Ay, Lalita Dichosa tú con tu vida tan sencilla Que no te has propuesto Alcanzar una mitad inalcanzable Ay, ¿qué es eso? A ver A ver, levante esa carita Es que Dígame una cosa Se le ha olvidado a usted, hija mía Que mañana es su cumpleaños Mi cumpleaños ¿Y qué importa un día más De cumpleaños, ah? Tengo la impresión Que he vivido muchos Y cuando hago Un análisis De los pequeños minutos De dicha Mira, me doy cuenta Que de verdad Yo no he sido feliz ¿No? Ay, pero cuánta amargura Hay en ti Mi muchachita No, ¿qué es eso? ¿Ah? Es que a usted no le gusta Recibir demostraciones De cariño ¿Ah? Regalos ¿Ah? Regalos Seguramente El mejor regalo Que voy a recibir En mi cumpleaños Va a ser la noticia Que Bilio se case Con Purita Ay, no, Dios mío Eso no puede ser ¿Qué estoy diciendo? Eso no puede ser, Lala Pero, hija Hija, por favor Trata de quitarte Eso de la cabeza De una vez por todas Olvídalo Por favor Vas a vivir aquí Encerrada Nada más que pensando En lo mismo Nada más que en eso Pero, ¿por qué no sales? ¿Por qué no tratas De divertirte? ¿Ah? ¿Por qué no te reúnes Con muchachos De tu edad? Tú eres una mujer joven Además, a lo mejor Te enamoras de uno de ellos Y tal vez No, Lala Eso no puede ser Eso no puede ser Pero, pero mira, mi amor Por favor Evelio Mercedes Pertenece a su novia Entiéndelo De una vez por todas Olvídalo Tengo que quitárselo Tengo que conseguir Que Evelio vuelva a mí, Lala Pero... Evelio tiene que volver a mí Tú tienes que ayudarme, Lalita Ayúdame Ayúdame a conseguirlo Ayúdame, Lala Evelio tiene que volver a mí Tiene que ser mío de nuevo Ayúdame ¿Cómo estás, hija? Ya veo que estás mejorando tu técnica Muy bueno que está eso No sabes cuánto me alegra Verte dedicada de nuevo a tu trabajo Porque últimamente Tu actividad mental Se concretaba una sola cosa Mira, papá No me discrimines Recuerda que esa sola cosa Es toda mi felicidad Mira, a propósito ¿Fuiste al hospital? No, de allá vengo ¿Y qué pasó? Bueno, estuve hablando con el director Sobre la posibilidad De operar la semana que viene Pero... Ahora como todo se rige Por un sistema de turnos Me dijo el director Que haría todo lo posible Pero de momento Durante los primeros días Todo está copado Entonces No habrá operación Por el momento Bueno, tenemos fecha Para el día 27 Hay la posibilidad De adelantarlo, veremos Bueno No es tanto Y mis cosas Han tomado un ritmo Bastante bueno Perifollado Que está el cheíto No juegues Está bonito Con ese flu Sí, ese flu Se lo regaló mi mamá Ay, Dios mío Cuando sea grande Qué enamorada va a tener Ay, ahora es que falta No, no falta nada, amiga Si los niños crecen Como las espigas Repito Mamá, tira Ya lo vamos a ver En la universidad Sí Vamos a ver Ay, debe ser Ebel Dejó a don Aurelio En la oficina ¿Y eso que está tocando el tim? Bueno, viene para acá Pues, ¿sabes que lo estamos Esperando aquí al azar? Qué bonito que es Mira, ¿por qué comen tanto, chico? ¿Ah? A medir Que van creciendo Por mi mamá Sí Como no, pásate Gracias Ahí la tiene Mira, amiga Mira, aquí está Este señor Que quiere verte Buena, señora Buena ¿Puede usted concederme Unos minutos? Le aseguro Que voy a ser muy breve Claro que sí Seré brevísimo ¿Puedo sentarme? Espero que lo sea Claro, siéntese Muchas gracias Bien, señora Tu pasión Vengo a comunicarle Que mi cliente El doctor Buitreador Reclama la paternidad De su hijo Y tiene buenos méritos Para hacerlo ¿Qué tal, Purita? Ay, qué lindo está este cuarto No es ni la sombra De lo que era, ¿verdad? Ay, aquí le traigo el dulce Ay, qué le parece Como quedó el cuarto, señora Pura Ay, le quedó precioso Cuando topase Lo vea, mamá Ay, segurito Que le va a gustar Y a domitila Va a creer Que se equivocó el cuarto Sí La verdad es que Trabajaron muchísimo, ¿no? Ay, yo me he podido Dejar mejor Lo que pasa es que Como no queda Tan poquito tiempo aquí Bueno, yo le dije Que no estuvieran Haciendo gastos En este cuarto Eso no importa Después usted Lo puede alquilar mejor Ay, ni me lo recuerde, chica Nada más pensé Que mi hija No va a estar más aquí No sé Ay, mamá No te pongas así Que si yo me voy Es para ser feliz Es verdad, mi amor Bueno, ya está No me quiero poner triste Ya está Mira, mi amor ¿Y cómo te está quedando eso? Ay, verdad Que lo estoy calentando Pero yo no sé Si está bien O le falta un puntico de sal A ver Mmm, huele bien Ay, verdad Que están lindas las flores Está riquísimo, mi amor No le pongas más nada ¿De verdad? Me gusta Están bellas, mi amor Las flores están bellísimas también Ay, pero ¿qué pasará? ¿A qué no vienen? Yo no sé por qué Se está demorando tanto Ebelio Ay, eso debe ser por Cheito Llegó Y mire, y da mi tío ¿Y qué pasa? Porque esa era la puerta, Ebelio ¿Qué pasa? No van a venir ¿Y eso por qué? ¿Saben? Parece que la cosa se puso fea otra vez El doctor Buitriago se queda con Cheito ¿Pero por qué? No puede ser, vale Allá se presentó diciendo que Que tenía nuevos argumentos Y no sé cuántas cosas más Allá lo dejé conversando Bien, señora Sandoval Solamente he venido a informarle De los pasos que he dado Siguiendo las instrucciones de mi cliente Pero francamente Me gustaría saber su opinión Con respecto al giro Que ha tomado este caso Usted lo que quiere decir Es que Martín va a reclamar La paternidad de mi hijo Que indudablemente También es hijo de él No lo es ¿Está usted segura de ello, señora? Claro Claro que no está Y esas no son preguntas Hacerle a una mujer Para que usted lo sepa Y mucho menos cuando esa mujer Es una madre Porque usted Usted ha tenido madre, ¿no? Señora, señora Bueno, yo se lo recuerdo Para que la respete Para que respete a Topacio Que tiene a su hijo en brazo Y es madre Y esa criaturita es inocente Y no es el hijo de Mandinga Ese que usted se llena la boca Diciendo que es su cliente Porque bien dice el dicho, ¿no? Dios lo cría Y el diablo lo junta Buena pieza debe ser usted Sí, señor Y ya está, pues Se me acabó la paciencia Agarre su corote Y se me va para la calle Pero oiga, señora Ya está, se me va, pues Usted no ha venido a hablar con... Usted no ha venido a hablar con nadie Se me va, pues Salga por esa puerta Domitila, Domitila, por favor ¿Qué pasa? Bueno, este tipo que ha venido Va a darle mi otro paso, pues Eso es Se me va, pues Salga por esa puerta Por favor, Domitila Por favor ¿Quién es usted? Mamá ¿Y a qué ha venido? Viene a comunicarme Que Martín sigue reclamando a Cheito Eso no es posible Nuestro abogado, el doctor Estrada Dice que ese señor Ese al que usted representa No tiene ningún derecho sobre el niño Bueno, señora Yo... Yo también lo creía, sí Pero ha surgido un pequeño detalle Que arroja mucha luz sobre el asunto Resulta Que ese niño Vino a este mundo Diez días después De los nueve meses Que autoriza la ley Después de la separación De su esposo Pero... Pero... Pero eso no es posible Bueno, señora Yo, si usted quiere Te puedo dar los documentos Para que usted los inspeccione Y se atenga A las consecuencias Lógicas del caso ¿Usted quiere decir que...? ¿Qué es lo que quiere decir usted? Quiere decir que han surgido nuevas cosas Y que la ley Por supuesto le puede autorizar La tutela al doctor Vitriago de su hijo Señora Francamente Yo siento mucho ser portador De tan malas noticias De causarle esta pena A la señora Topacio Mi cliente no hubiera querido Pero... Sí ella Hubiera cedido A nuestras peticiones Todo esto no hubiera ocurrido, señora Mi cliente no quiere hacerle ningún daño Por el contrario Él reclama sus derechos Claro está El cariño de su hijo Y de la mujer que ama Hágame el favor y se marcha Mi esposo se hará cargo de todo ¿Está bien, señora? Con su permiso Ya, cálmate, cálmate, hija Carmen, no No me lo pueden quitar Carmen, no De modo, ¿qué es eso? Sí, Valeria El abogado este que yo pensé Que podía ser un estúpido Pues no lo fue Me consiguió el requisito ¿A qué se debe esa diferencia de diez días en la comparación de fechas? Bueno, realmente él me lo estuvo explicando, Valeria, pero... Vale, a mí no me interesa. Yo lo que quería era que me consiguiera el requisito. Él lo consiguió perfectamente. Ahora sí podremos luchar. Este asunto da que pensar. Hace pensar que efectivamente Jorge Luis no es el padre de esa criatura. Ey, 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 Valeria. Valeria, por favor, vamos a ser sinceros, usted y yo. Yo le dije que no era el padre de ese niño realmente. Yo no le puse un solo dedo encima a Topacio, así que no nos engañemos nosotros. Yo no puedo engañarme, doctor Buitriago, pero Jorge Luis sí. Ahí sí tiene razón, es verdad. Si Jorge Luis Sandoval tuvo alguna duda de si era el padre o no el de niño, ahora esa duda va a ser mucho mayor. Sí la estuvo, doctor Buitriago. Por eso me inquietude que usted actuara pronto, antes de que Jorge Luis se dejara llevar por ese niño. Ese niño es el mayor peligro que puedo encontrar en mi camino. Mire, doctor Buitriago, si Jorge Luis sabe que ese niño es de él, lo pierdo. Doctor Buitriago, quítele el niño a Topacio. Pero, Valeria, Valeria, cálmese, por favor. Mire, no vaya a cometer ningún error. Porque si usted comete un error, entonces podría echarlo todo a perder. Por favor, cálmese. No, 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 doctor. Yo estoy más segura en mí misma. Sé que Jorge Luis no podrá adivinar nada. No podrá darse cuenta de nada. Quítele el niño a Topacio. Se lo suplico. Lléveselo lejos. Es la única forma de tenerla a su lado. Lléveselo, doctor Buitriago. Lléveselo a los dos. A los dos. Pues sí, Aurelio, ¿y entonces dijo eso? Pero es que eso no puede ser. El doctor Estrada dijo que ese hombre no tenía ningún derecho. Pero bueno, ¿de dónde ha sacado ese abogado semejante recurso? Lo que estás inventando, Blanca. O nos quiere tomar el pelo o nos quiere meter miedo. Pero en ningún caso nosotros tenemos que darle importancia. Bueno, mi amor, yo estoy repitiendo lo que él dijo. Porque yo de esto no sé nada. Al revés, yo estoy toda confundida y aturdida. Pero no, está bien, está bien. Tampoco hay que volverse loco. Hay que tomar las cosas con calma, con serenidad. Porque tampoco es para tanto. Sí, mi amor, pero el primero que ha perdido la calma y la serenidad eres tú. Mira qué nervioso estás. Bueno, pero ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Yo creí que todas las cosas estaban resueltas, que todo estaba tranquilo. Yo estaba ajeno a todo en mi oficina cuando recibo ese llamado. Vengo para la casa y te encuentro llorando, a tu espacio desesperada. Está bien. Yo sé que ustedes tienen razón, pero... Lo que lamento es no haber encontrado a ese... Ese desgraciado aquí en mi casa porque lo hubiera sacado a patadas como un perro. No, si Domitila lo votó, Aurelio. Lo votó antes de que pudiera decir nada. Lo que pasa es que después todas nos quedamos sin saber qué hacer ni qué pensar. Bueno, de todos modos, Blanca, nosotros tenemos que revisar esos datos. Ay, Aurelio, la verdad es que yo no recuerdo cuándo es que Jorge Luis y Topacio se divorciaron, pero tendría que buscar los papeles. Yo los tengo. Bueno, mira, esto hay que resolverlo definitivamente, Blanca. Y el doctor Estrada es la única persona que nos puede decir si es cierto o no lo que ese bandido está diciendo. Yo lo voy a llamar ahora mismo. La verdad es que si el niño nació después de los nueve meses, eso quiere decir mucho, ¿verdad? ¡Linda, por favor! Ay, Blanca, no te molestes conmigo. Yo solo quiero informarme, compartir los problemas de la familia. Sí. Pobre Topacio. Ahora sí es verdad que su situación es comprometedora. ¿Presidencia? Sí. Sí, con el doctor Estrada, por favor. Le habla Aurelio Sandoval. Ah, ¿no está? Bueno, entonces que me llame... Sí, sí, que me llame enseguida, en cuanto llegue. Es muy urgente, señorita, ¿eh? Sí. Muy urgente, sí. Adiós. ¿Qué pasa? Caramba. Me alegra que hayas vuelto tu afición de la escultura. Y con mucha fuerza por lo que se ve, ¿no? Esto ayuda a calmar mis nervios, mi amor. Valeria, yo no entiendo mucho de esto, pero... A pesar de que no se distinga mucho el rostro... Me gusta, se ve fresco. ¿Puedo? Jorge Luis... ¿Recuerda cuando me hablaste de una prueba sanguínea... ...para determinar la paternidad del hijo de Topacio? ¿Sí? ¿Y por qué me hablas de eso ahora? Ya no lo necesitas. El niño nació después de los nueve meses... ...de ya estar separada de ti. Por lo tanto, el padre es el doctor Buitriaco. Pero... ¿Qué estás diciendo, Valeria? Que por una confrontación de fechas... ...se ha comprobado que la paternidad del hijo de Topacio... ...le corresponde al doctor Buitriaco. El niño nació después de los nueve meses de ya estar separada físicamente de ti. ¿Pero quién te dijo eso? El abogado del doctor Buitriaco. ¿Y tú? ¿Cómo lo supiste? El propio doctor se lo dijo a papá. Fue a verlo esta mañana para concretar la fecha de la operación. Entonces... ...era de él. Después de todo, era de Martín. ¿Alguna vez lo pusiste en duda? Bueno, por un momento pensé... ...que no, pero... ...cuando lo vi por primera vez en el hospital, porque yo no lo conocía... ...de verdad que me dio una sensación... ...muy extraña. Una emoción que... ...que no lo puedo explicar. ¿A dónde vas? Perdona, Valeria, pero tienes que entender cómo me siento, ¿ah? ¿Por qué? Tú no tienes por qué sentirte herido, Jorge Luis. Al contrario. Al llegar al conocimiento de todo. Tienes que sentirte mejor. Quizás, Valeria, quizás, pero... ...ahorita no. Después, cuando pasen unos días, quizás. Te llamo luego, ¿eh? Chao. No importa que se haya ido... ...y sé bien en decírselo. Ya reaccionará. Si una misma no entiende la verdad... ...¿cómo va a sospechar el que está engañado? No le cabrá la menor duda de que el niño esté Martín. Y eso es lo que a mí me interesa. Bueno, ¿y qué pasó, pues? Me dan, me dan pa' acá, Pacito, pa' que se caigan pa' acá todo el mundo. Ustedes no me están viendo con el sombrito nuevo... ...y que me regaló a mí, porque es pa' mí. Yo, Fermín... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quédese quieto. Ay. Yo le voy a comprar uno si se porta bien. No, Juan, él tiene... ...que el niño me está comprando el sombrito. ¿Sabes qué me da tabardillo, si el ojito? No, Juan, no me quiere comprar el sombrito. Bueno, no importa, porque entonces me trae el nuevito, porque este también está muy viecito. Entonces me trae uno nuevito y a Cheito le va a encantar, ¿sabes? Ay, también lo podemos ahogar ahí en el suelito, porque le echamos bastante agua, bastante agua... ...y el pisecito estaba limpiecito, estaba limpiecito. Ay, ay, ¿y cuándo va a venir mi dueño? Porque, ay, y yo quiero esperar a mi dueña pa' comerme ese dulce tan rico que hizo Doña Pura. Y no, no, no vamos, no vamos a comer los dos. Ya no voy a nacer, ¿y no? ¿Y por qué? Mire, yo lo que no me explico es por qué todo este lío, si todo estaba resuelto. Mira, ¿tú nos llamaste para allá? Y Belio dice que don Aurelio llamó. Sí, yo también le dije a él que en cuanto sufiera algo, nos avisara. Bueno, pero bueno, un momentico, vamos a esperar, porque yo no creo tampoco que el lío sea así tan grande, pues. Bueno, yo lo único que pienso es que si hubieran hecho como yo dije, todo esto estuviera resuelto. Claro. Ay, 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 ay. Te voy a decir una cosa, sería bastante deshonesto, ¿no? Y bien desgraciado si el miserable ese le llega a quitar al niñito el carricito a tu espacio, ¿no? Ay, por favor, ojalá que eso no pase. No, que no vaya. Pero Belio dijo que la situación estaba mala ahora de verdad. Claro que sí, pero es una agonía no saber nada. Bueno, pero está bien, tengan calma, vamos a esperar, vamos a esperar, hombre. Sí, y si vamos a esperar entonces, ¿por qué no le metemos gente al dulcito? ¿Ya? No podemos. Es que mi reina está tardando mucho y no nos vamos a comer el dulcito. ¿Y eso será cierto? Pero claro que sí, por eso están tan asustados. Ay, cómo me gustaría que le vieras la cara a Topacio. Ay, Dios mío, pobre Topacio. ¿Cómo la compadezco? Ay, pues yo no. Que sufra, que pague todos los tragos amargos que me ha hecho pasar. Ahora vas a ver lo que es bueno, tan engreída, tan orgullosa. Ay, dígame el muchachito. Ah, el llamado a perpetuar el apellido Sandoval. Tremendo chasco que se han llevado todos. Por favor, mamá, no hables así. Tú no sabes lo difícil que es para una madre que le arrebaten a su hijo de los brazos. Y Topacio, que ha dado todo por Joseito, incluso ha rechazado el amor de Jorge Luis. A ver, esa es otra. Tanto que insistieron para que Jorge Luis reconociera a ese niño. Dime tú si lo hace. Le hubiera dado el apellido a un hijo que no es suyo. Esa es una cosa que yo no creo hasta que me lo comprueban. Pero, niña, ¿qué más pruebas quieres que la fecha de nacimiento? Eso está muy raro. Muy confuso. Yo recuerdo que Jorge Luis se fue de la casa y dejó a Topacio. Luego pasó aquello. Vino Topacio... Mira, 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 lo mejor es que no saques cuentas, porque este señor sabe lo que hace. Ya tú verás, ya verás como el doctor Buitriago les gana el pleito. Y a ti no van a hacer nada. Tratarán, mi amor. Dígame, Aurelio, está furioso. Y la blanca, echa un mar de lágrimas. Y Topacio, esa ni abre la boca, mi amor. Ay, cómo me gustaría que Valeria la viera. Ahí están todos reunidos, en la sala, en consejo de familia. ¿Y qué hacen? Bueno, están esperando al abogado. En cuanto llegue, yo también voy a ver si participo un poco en el consejo familiar. Bueno, mi amor, cuando quieras te das una vueltica por allá. Todo eso parece un melorio. Caramba, pero es que todavía no saben dónde está. Bueno. Mira, entonces trate de localizármelo por donde esté, señorita. No, 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 no. Que no me llame por teléfono ahora, sino que venga inmediatamente para acá, porque hace dos horas que lo estamos esperando. Sí, trate de localizarlo donde esté. Sí, sí, es urgente, sí. Bueno, hasta luego. ¿Qué pasó? Ahora este hombre que no aparece. ¿Y no se ha sabido nada más? Pero bueno, ¿y qué se va a saber si el doctor Estrada no aparece? Ay, Dios santo. A lo mejor se va a ver. Ojalá sea el abogado. Yo abro, yo abro. Buenas noches. Hola, doctor Andrade. ¿Usted nada más pensaba? ¿Qué hay, Daniel? ¿Qué tal, cómo está? ¿Pero qué ocurre? Hola. ¿Qué tal, cómo está, señora Blanca? Me llamas y me dices que venga urgentemente para acá. Pero no me explicaste nada. ¿Qué ocurre? ¿Ocurre algo? Siéntese, Daniel. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre a ciencia cierta no lo sabemos, pero aquí estuvo el abogado de ese hombre y dice que el doctor Buitriago puede demostrar que ese niño es hijo de él. Pero discúlpeme, su abogado me dijo que sí. Sí, yo entiendo, pero es que hay unos nuevos elementos que ellos van a utilizar con respecto a la fecha de nacimiento de José Hito. Pero disculpe, ahora soy yo el que lo entiende. Bueno, es que parece ser que ese hombre puede demostrar que el niño nació después de los nueve meses de la separación de Jorge Luis y Topacio. Y como usted comprenderá, eso traería graves implicaciones en el supuesto caso de que fuera cierto. Bueno, ¿y ahora qué se va a hacer? No sé, no sabemos qué podemos hacer. Estamos esperando hablar con el doctor Estrada. Él es la única persona que nos puede decir a ciencia cierta qué es lo que podemos hacer para evitar que Buitriago logre sus propósitos de asumir la paternidad legalmente de ese niño. Buenas, doctor. Buenas, señorita. ¿Cómo está usted? ¿Le trajo un poquito? Ah, sí, muchas gracias. Caray, me adivinó el pensamiento. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque tengo mucha sed, señorita. Ajá, bueno, entonces me alegro porque le puse un hielito también. Ajá, muy amable, gracias. Ay, me encanta verlo de buen humor, doctor. Como me ha estado de ánimo, su saludo va a mejorar mucho. Es que tengo motivos para eso, señorita. ¿Ah, sí? Yo lo vi salir ayer con la persona que vino a buscarlo, es su abogado, ¿verdad? Cierto. Bueno, espero que haya disfrutado de su paseo, doctor. Bueno, y como estoy de buen ánimo, vamos a conversar los dos, señorita. Sí, mire, yo sé que he sido un poco brusco con usted, ¿verdad? Le he gritado, le he subido el tono de la voz y eso no debe ser porque usted está cumpliendo con su deber, ¿verdad? No se preocupe, doctor. Yo se lo pido, por favor. No se preocupe, además son sus nervios, yo lo comprendo. Entonces me perdonen. Bueno, claro, no, no hay de qué, ¿verdad? Gracias, señorita. Todo me está saliendo muy bien. Ah, sí, qué bueno. ¿Y eso? Ellos pensaban que iban a ser felices, pero no lo consiguieron. Ni lo van a conseguir nunca. Les desbaraté todos sus proyectos. Topacio no me conoce todavía bien. Ella va a tener que venir a mis brazos, quiéralo o no, pero va a volver de nuevo a mí. Y yo ejerceré todo mi derecho legal que tengo sobre el niño. Bueno, yo creo que no debe preocuparse con esos problemas espirituales, doctor. Ha mejorado mucho y el doctor Rangel ya me corroboró la operación, o sea que eso es pronto. Sí, sí, es correcto, señorita, me van a operar. Me van a quitar esta horrible cicatriz de la cara. Y ella va a tener que venir a mi lado. Porque si ella no viene a mi lado, yo le quito al niño. Y ella no lo va a permitir, ¿no? Topacio volverá a mi lado. Gracias, doctor. Estábamos interrugirlos, esperándolos, porque como usted comprenderá, hubo mucha inquietud en esta casa después que ese hombre se fue. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Siéntese. Gracias. Bueno, pero, ¿en qué se basan para afirmar que el doctor Huitiago tiene alguna posibilidad de éxito en esa demanda? Bueno, según mi hija, parece ser que el tal doctor Machado estuvo revisando algunos detalles y al confrontar las fechas, encontró algo que, no sé, algo que parece ser imposible, doctor. ¿Qué cosa? Bueno, pues él afirma que el hijo de Topacio nació fuera del tiempo que establece la ley para atribuirle la paternidad al esposo. ¿Qué tiempo le dijo? Bueno, nueve meses y diez días después de la separación. Dígame, doctor, ¿eso puede ser cierto? Y en el caso de que fuera cierto, ¿qué podíamos hacer nosotros? ¿O es que realmente el doctor Huitiago tiene definitivamente derechos sobre ese niño? Así que ese hombre insiste en sus reclamaciones. Bueno, usted dijo que él no podía apelar y, sin embargo, ya usted lo ve, ¿no? Ese abogado le está asesorando mal. Él no puede hacer nada. Bueno, pero sin embargo estableció la demanda, doctor. Déjelo que establezca todas las demandas que quiera y yo le aseguro que no las ganará. Hombre, pero usted debe comprender que nosotros estamos muy inquietos. Nosotros no esperábamos que ese hombre diera ese paso. Que podríamos evitarlo. Sí, es cierto. Yo no pensé que iba a actuar con tanta rapidez. ¿Por qué lo habrá hecho? Que no le había dado a usted una semana de plazo para contestarle. Sí, pero han pasado cuatro o cinco días, creo. Pero, no sé, pareciera como si se hubiese enterado de nuestros planes y nos tomó la delantera. No, 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 doctor. Eso es imposible porque lo hicimos en absoluto secreto. Así. Bueno, de todos modos, esa demanda lo único que hará será ocasionar ya a su hija algunas molestias. Pero ese señor no tiene la menor posibilidad de conseguir lo que se propone. ¿Qué te pasa, don Luis? Te sentí un poco raro cuando me llamaste para que te hiciera la guardia. ¿Te sientes mal? No, no. Entonces, ¿qué? ¿Alguna mala noticia o algo? Lo que pasa, Humberto, es que se comprobó definitivamente que Martín Buitriago es el padre del hijo de Topacio. ¿Ah, sí? ¿Y qué? ¿Le hicieron la prueba de sangre? No, no, no. Fue por una confrontación de fecha. ¿Una...? ¿Y quién te dio a ti eso? Valeria. ¿Valeria? Pero, bueno, perdóname, pero... ¿y cómo se enteró ella? Bueno, porque recuerda que el padre tiene mucho contacto con Martín Buitriago. Ah, bueno, si es así, bueno, no sé. ¿Y por eso tú estás deprimido y malhumorado? No, no. Bueno, la verdad es que yo no entiendo, don Luis. Mira, eso no tiene por qué ponerte así, ¿no? Sí, claro que sí, Humberto. Porque el hecho de comprobar definitivamente que el hijo de Topacio es el hijo de Martín Buitriago duele mucho, Humberto. Bueno, sí, mira, pero espérate un momentito, Humberto. Cada vez que nosotros te decíamos que tú podías ser el padre de ese hijo, tú protestabas, te ponías malhumorado. Es más, después que nació la criatura, tú ni siquiera quisiste conocerlo, ni siquiera te atreviste a acercarte a él. Bueno, pero aún así, Humberto. Bueno, yo no entiendo cuál es la reacción tuya, Orly. O sea, tú nunca quisiste saber nada del niño y ahora estás en esa circunstancia, no entiendo. Bueno, pero ya te lo dije, Humberto, precisamente porque yo nunca lo sabía, yo lo sospeché, lo intuía, pero no lo sabía. Y el hecho de comprobar absolutamente que Martín Buitriago es el padre del hijo de Topacio, eso me duele terriblemente, Humberto. Yo te lo digo sinceramente, ¿no? No pensé que me hiciera sufrir tanto. Ahora, doctor Ruestrada, disculpe que yo cuestione su capacidad profesional. Lo que pasa es que Topacio está sumamente preocupada y lo noto a usted demasiado confiado. ¿Me explico? Las pretensiones del doctor Buitriago son sumamente peligrosas. Pero es que es ridículo. Las pretensiones del doctor Buitriago son completamente absurdas. No tienen base legal alguna. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Daniel, ¿no? Porque el doctor Buitriago es capaz de cualquier cosa. Además, el abogado que tiene a su servicio es un hombre inescrupuloso, doctor. Aún así. Doctor, pero eso que dijo con respecto a que el niño nació después del tiempo que marca la ley para atribuirle a Jorge Luis la paternidad, ¿eso puede ser posible? No tengo los documentos aquí. Es una pena no haberlos traído. Bueno, pero si todo sucedió después de los nueve meses, queda comprobado que Jorge Luis no es el padre. Eso no tiene discusión. Bueno, creo yo, ¿no? Según. Según porque sería preciso determinar la fecha de separación legal y, bueno, en fin. Yo creo que usted ha perdido mucho el tiempo en esto, doctor. A mí me parece que ellos están ganando terreno. Mire, señor Santuán, yo le confieso que en realidad no le he prestado mayor atención al asunto porque, sinceramente, no creo que por mucho que hagan, logren algo. Es que la ley nos favorece. Bueno, pero sin embargo... Doctor, pero si tienen algo en que apoyarse, algo que se nos haya pasado desapercibido. Bueno, miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a revisar cuidadosamente todos los detalles del asunto. Voy a analizar cada detalle para ver si existe algún resticio por el cual se nos haya escapado. No, le agradezco que lo haga, doctor, y a la mayor urgencia. Yo les aconsejo que se tranquilicen. Ya verán que no hay motivos serios para alarmarse, sobre todo usted, señora. Posiblemente lo que ellos buscan es intimidarla para que ceda. No tema. Nadie les va a quitar su hijo. Lo que sí es que quiero darle un consejo. Este niño está sin presentar. Hay que hacerlo de inmediato. Que su hija lo registre inmediatamente. Y lo mejor sería que ella apareciera como la madre y el doctor Sandoval como su padre. Él se ha negado. Está obligado. De acuerdo con la ley, ese niño nació dentro de la vigencia del matrimonio. Y sigue siendo hijo del doctor Sandoval. Y suyo, aun cuando el matrimonio fuera declarado nulo. Y es al doctor Sandoval a quien le tocaría intentar una acción legal para desconocer a su hijo. Pero eso solo pudo haberlo hecho dentro de los seis meses siguientes al nacimiento del niño. Y debió haber demostrado que él no mantuvo relaciones con ustedes para la fecha de la concepción. Por eso, el doctor Buitriago no tiene ningún derecho de reclamar la paternidad de su hijo. Podría haberlo intentado si en su oportunidad hubiese declarado ante un tribunal que ese niño no es hijo del doctor Sandoval. Bueno, un momentito, doctor. Entonces, ¿eso quiere decir que...? Quiere decir que ese niño hasta ahora lleve el apellido de su padre. O sea, Sandoval. Así que, no se angustia. El doctor Buitriago no podrá posesionarse de ese niño, ni aún siendo su padre. A menos que usted misma se lo sea. Ese niño es Sandoval, por ley. Bueno, ¿qué te parece? Tanto que ellas decían que sí, que sí, que ese es hijo de Jorge Luis. Y ahora resulta que se descubre que no lo es. A mí me alegra muchísimo todo lo que le está pasando. Está como muerta, mi amor. Porque ella sabe que si no cede, el doctor Buitriago le va a quitar el niño. Claro que el abogado dice que esa demanda no prospera. Están muy creídos que el doctor Buitriago se va a quedar con los brazos usados. Tan engreída. Tan orgullosa. Ella que juraba que tenía el mundo en sus manos, ahora todo se le viene abajo. Digan lo que diga ese abogado. No van a ganar ese pleito. ¿Pero qué fue lo que dijo exactamente el abogado? Bueno, mi amor, tú sabes. Se lanzó esa perorata que ellos dicen. Que si el niño nació dentro de la vigencia del matrimonio. Que si Jorge Luis es el único que puede negar esa paternidad. Así que siguen atribuyendo la paternidad a ese niño Jorge Luis. Ajá. Así mismo es. Valeria, por Dios, se me olvidaba. Sí, justamente para decirte lo que te voy a decir. Es que yo te dije que nos viéramos aquí. Van a inscribir al niño. Mañana mismo lo van a registrar. ¿Me estás escuchando? Sí. El mismo abogado les recomendó que lo hicieran lo antes posible. Que aparezca Topacio como madre y Jorge Luis como padre. ¿Qué te parece? Mira, entra. Jorge Luis no va a aceptar. Yo le dije toda la verdad. Tú se lo dijiste. ¿Y cómo reaccionó? Imagínate. Se impresionó muchísimo. Esta noche no nos vimos. Ay, qué problema. Bueno, mi amor. Ya yo te dije lo que te tenía que decir. Valeria, ¿por qué tú no hablas con el Dr. Buitriago y le aconsejas que haga lo mismo? Parece que es muy importante el hecho de registrar ese niño. Muy importante. ¿Por qué te quiero? ¿Por qué aún yo siento? Es el primer beso que me diste justo cuando era el momento. Y a pesar del tiempo, vuelvo y te confieso. Sigue siendo absurda tu pregunta, necia, de por qué te quiero. ¿Qué por qué te quiero? Son mil cosas a la vez. Es estar contigo y es buscar tu abrido. Es un no sé qué. ¿Qué por qué te quiero? Culpable es tu corazón. Inventaste un sueño donde soy tu dueño, tu luna y tu sol. ¿Qué por qué te quiero? ¿Qué por qué te quiero? ¿Son tantos motivos? Fui como tu cielo, fui luz en tu sombra, fui más que un amigo. Conmigo supiste, dominando miedo, y con mi tan luna pude demostrarte el por qué te quiero. ¿Qué por qué te quiero?